¡Suscríbete! Me portaré bien y iré con mi padre Cepeto. Usted no se está mintiendo, ¿no? No. ¿Seguro? ¿Usted da fe de esto? Sí, claro. Está la película. Está la película para ver si esa es la voz de Pinocho. Sí, genial. Pero ese es otro personaje. Es parecido. Me va a comer el tiburón. ¡La ballena! ¡La ballena! ¡La ballena! ¡La ballena! ¿Dónde está mi padre? Bueno, vamos a pedirle a Claudia. Claudia, alguna de las voces. Aparece aquí seguramente Bart. A ver, a ver, a ver. A ver, para Claudia. ¡Ay, caramba! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este fabuloso programa. Yo soy su amigo Bart Simpson. ¡Bart Simpson! Peter, has de creer que soy una niña tonta enamorada de un artista, pero tú conoces muy bien al Hombre Araña. ¿Te ha hablado de mí? ¿En verdad? ¡Vamos, tigre! ¡Muy bien! ¡Qué rico! ¡Hola! ¿Cómo están todos? Yo soy Applejack. ¡Bienvenidos a Ponyville! Y ahorita les voy a cantar una canción. El granero levantar. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Juntos de fuego! Ahora, nosotros tenemos aquí las glorias del doblaje para Latinoamérica que han venido de México para esta fiesta que se celebra mañana. Y por otro lado, lamentablemente para ustedes tenemos a ellos. Voy a presentarlo a usted. Bueno, Fito, me parece que vamos a hacer el mismo mecanismo. Le vamos a poner aquí. Humberto, usted que es especialista. Ustedes que vienen de México son especialistas. Vamos a hacer las voces y ellos me van a saber decir si originalmente o de manera verdadera usted sería original. ¿Está bien? De repente son diferentes voces. Diferentes ellos en México, nosotros aquí en Argentina, en Uruguay. Está bien, está bien. A ver, a ver, a ver. Atención. A ver quién viene. A ver quién viene para Fito. ¡Pedro Picapiedra! ¡Oye, enano! Tendremos que ir a Rocamora. ¡Y a Matamadú! ¡Increíble! ¡Muy bien! Bueno, parece que bien. A ver, a ver, a ver. Mira, y dime ahora. Oye, Pedro, creo que no va a funcionar. Rocamora está cerrado. Escucha, enano, no seas idiota. No, Pedro. Se va a vivir a las chicas. Enano. ¡Ah! ¡Ayú! ¡Ayú! ¡El Pato Donald le ha tocado! ¡El Pato Donald! ¡Hola! ¡El Pato Donald! ¡Bien! ¡El Pato Donald! Bien, 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 bien. Está un poco estreñido, pero... ¡Oye, Rococo! A ver. Hola, soy Elroficial Murphy. Ayer, Rubber Cup, dame tu alma, por favor, hola buenas, dame tu alma, soy el oficial Murphy, ayer, Rubber Cup.